Hola, muy buenos días. En este país somos muy dados a reabrir debates que ya teníamos superados. Y si el motivo de la reapertura es un titular en el que aparece una famosa artista rodando los 70 y que no ha superado el peor de los duelos que existe, la pérdida de un hijo, ya ni les cuento. Ana Obregón, con 68 años, ha pagado para que otra mujer tenga un hijo que ella va a inscribir como suyo. Pagar para que otra mujer tenga un hijo que luego él o la que paga le va a llamar igual, hijo o hija. Es una práctica ilegal en España. Y lo es porque es una práctica que tiene su fundamento en la explotación del cuerpo de otra mujer. Es así de sencillo. Y como en este país esta práctica está prohibida, los y las que tienen dinero eligen en un catálogo qué país les puede prestar este servicio. No es Ana Obregón la primera ni la única que lo hace, aunque en ella se junten otros factores que hacen su decisión todavía más polémica. Dice el Comité de Bioética de España que el deseo de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otra persona. Y esto es lo que se hace cuando alguien paga por un bebé. Es así de sencillo. En España esta práctica se reguló, ya hubo debate en su momento. Otros organismos internacionales condenan igualmente esta práctica que vulnera los derechos de las mujeres, pero ahora resulta que en este país no lo teníamos tan claro. El titular es demasiado jugoso. El blanqueo que de esta práctica hacen revistas y medios que se dedican a la crónica social ha dado la idea a algunos de que a lo mejor este es buen material electoral. Así que el PP, por ejemplo, ha pensado que era un buen momento para dar un giro a su postura hasta ahora y dice estar dispuesto a abrir un debate serio y sosegado, como si esto en España fuera posible, para regular este tipo de gestaciones. Los vientres de alquiler siempre que no medie dice una prestación económica. O sea, que haya mujeres que, como si fueran una ONG, presten su cuerpo de manera altruista. Los vientres de alquiler son un negocio. Es así de sencillo. Y una forma de explotación de las mujeres. Es así de sencillo. Y reabrir este debate, porque un caso determinado, que además tiene muchos más elementos de polémica, como la edad o el momento emocional de la contratante, está en boca de todo el mundo, es una muestra de irresponsabilidad. En España, insisto, los vientres de alquiler son ilegales. ¡Adiós!